Estamos con Honor, que acaban de presentar el GPU Turbo y hay varios usuarios de la firma, varias personas de Honor que están jugando con un OnePlus, con un S9 y con un Honor 10 Aquí lo que han representado es cómo se está comportando el Honor 10 en cuanto a frames, velocidad Aquí tenemos el OnePlus y aquí tenemos el S9 Entonces, según Honor, según las pruebas que están haciendo aquí lo veis que están conectados con estas pantallas El modelo de Honor, como veis, es bastante más estable Da unos rangos mejores que el OnePlus y que el S9 Repito que es una medición que está haciendo Honor Estamos grabando el vídeo y lo están haciendo ellos con los mismos ordenadores sus jugadores y es un resultado que es el que estamos viendo ahí en la pantalla Sin duda, cuando menos interesante porque cuestiona a dos grandes banamanes del mundo de la industria Sobre todo, para mí me parece muy destacable el tema del OnePlus que es uno de los teléfonos, bueno, con gran prestigio uno de los teléfonos que fue un suceso en Internet desde el punto de vista positivo fue un teléfono que fue una especie de terremoto comercial cuando salió en Internet, con grandes ventas y tal sobre todo la primera versión, no tanto las últimas pero que es un tótem del mundo de la tecnología y del mundo de Android y como veis, el Honor, según esta medición le pega un repaso al OnePlus de primera división Fijaros qué inestable es, con qué picos tiene y demás Así que nada, ahí queda, repito, medición y presentación de Honor pero bueno, os queríamos contar un poco esta cosa que nos parece interesante ¡Interesante!